Mi eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones. Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. Poderosa. Poderosa, 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 poderosa. Pero profunda también, porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios.